En una cueva se guardan nuestros peores miedos, nuestros deseos más íntimos, nuestros secretos. Todas esas cosas que sentimos pero que no nos atrevemos a compartir, quedan guardadas en la oscuridad. Porque en la oscuridad nadie nos ve, en la oscuridad de nuestra mente nadie puede juzgarnos. ¿Qué pasaría si un día en medio de esa oscuridad se produjese un nacimiento? El nacimiento de una idea autónoma, viva. Porque hasta los pensamientos más oscuros pueden ansiar vivir en libertad. Nos guste o no, se han ganado ese derecho al ser alumbrados por nuestra imaginación. Bastardos de una conciencia que nos avergüenza. Aunque no se materialicen en el mundo, tienen derecho a ver la luz de alguna forma. Díselo a todo el mundo. Oye, tílo, tílo. No te calles, tílo. Déjame salir. ¿A dónde irían? ¿A dónde los dejarías ir? Si tuviesen la libertad de vagar por cualquier lugar en el que no nos vinculen a ellos. Hay un mar, un océano de deseos que conforma un pensamiento. Un milagro. Allí, bajo nuestra piel, nuestra identidad está conformada por cada uno de esos pensamientos que viven rascuñando por salir a la superficie. Lánzate. Vamos, vamos, lánzate. Lánzate. Dile que le quieres. No vayas a esa celda. Acarícite. Dale un bolso a todo el mundo. Acarícite. Es que es que es que va a decir un beso. Cuérdame. Ojalá me muera. Ojalá me muera. Te odio. Sube allá. Lánzate. 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 La prueba se cierne a una ilusión, a la herencia colectiva de unos miedos que empezaron siendo de nuestros tutores, miedos engendrados por nuestros padres, y que ahora cargamos como una erropea. Parece que todos hacemos lo que deseamos hacer, pero es una ilusión, porque hemos sido esclavizados por el pudor y la validación de la sociedad. La máscara brilla desde fuera, y mientras, la otra se esconde, reprimida, si no puede volar, podrá nadar en libertad, flotar, porque los pensamientos también sienten y padecen el dolor del olvido. El dolor de haber sido reprimidos durante años, durante toda una vida, por la mente que los ha creado. Y yo me pregunto, ¿qué hace un pensamiento cuando está ocioso? ¿Qué forma adopta cuando ha sido engendrado en el odio? Y la lujuria, el placer. Se puede mojar un pensamiento, y a partir de qué límite se convierte en una degeneración. ¿Y la soledad? ¿Qué forma tiene la soledad? Hay tantos matices en ella. Probablemente la soledad tenga varias formas. Una amarga, indeseada, la de la soledad que no se busca, la que aparece como una consecuencia de algo que hemos hecho, o que ha terminado sucediendo irremediablemente. Y otra más sabrosa, codiciada, pero temida por quienes no han descubierto aún el gozo de estar consigo mismos. Una auténtica catarsis para quienes sí lo consiguen. Y el amor, ¿qué forma tiene el amor? ¿Qué forma tiene cuando no lo vemos? Cuando no es expresado. Sea como sea, raramente vemos sus verdaderas formas, porque no las dejamos salir. ¿Cómo sería un mundo donde entendiésemos, sin pudor, que lo terrible no es sentir cosas terribles, sino ejercer actos terribles? ¿Cómo sería un mundo donde nadie se ruborizase por confesar tanto lo bueno como lo malo? ¿Cómo sería un mundo donde cada pensamiento tuviese libertad para adquirir forma, nacer y, en el peor de los casos, fundirse de nuevo con un sueño? Gracias. 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 Gracias.